Llegan los viajeros, somos tarjeteros, tenemos el juidero, con los cueros el reperpero Deja tu paquete, tú no tienes dinero, a ti lo que te duele es que el sonido es de los guanduleros Me puse moca, por si tú me topas, te llenaste de odio cuando me viste la ropa Baje bien picante, con un flow de Europa, puesto pa' los míos, ya sácame de tu boca Y arrogante con un flow interesante, donde quiera que llegamos, brillamos más que un diamante Ustedes no tienen la escarcha, yo tengo la escarcha, yo invito de marca, no es lo que a ustedes le hace falta El mundo a boca El mundo a boca Bójate el caballo blanco, guayo party, ando con un saco pa' llenarlo haciendo party Haciendo mi Billy Babes y me encuentro el Ferrari, con los ojos rojos por el humo de la Mari Me pegué, que es lo que entonces dime, ahora en todos los kits y pone tus tienes que oírme Te vivo en la movitud en chimes, y donde quiera que yo freno me robo todos los fujines El mundo a boca Deja tu paquete, tú no tienes dinero Me puse moca, me puse moca Deja tu paquete, tu un dente, tu un dente, tu un dente Me puse moca por si tú me topa, 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 topa Y lo que te duele es que esto no te tientas quien lo cuasdura en la volanta. Nosotros somos los piquilaos, los chamaquitos del millero. Oye, ¿con quién bajamos? Michael Maggi. Bienvenido a los cuartos. Yo soy Michael Maggi. Tú supiste, Guayopari. W el guandulero. Jeff Feld. Ancel 15, el alcalde de la cauda. El del 15. Edwin Design. Triple L. Sanguidario RD. El chamaquito de la boss. El gen. Railing09. Solano Music. El Gato.